de aeronaves de entrenamiento militar tipo KT-1P en alianza estratégica con los gobiernos de Canadá y Corea del Sur. Señoras y señores, tengo el honor de anunciar el mensaje del excelentísimo Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señor Ollanto Malatazo, por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Discurso de orden entonces ahora del Presidente Constitucional de la República, Ollanto Malatazo, en la ceremonia de conmemoración del 72 aniversario de la emulación de José Abelardo Quiñones y Día de la Fuerza Aérea del Perú. Señor Presidente del Poder Judicial, señor Fiscal de la Nación, señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas del Congreso de la República, señor Ministro de Estado en la cartera de defensa y en la cartera de interior, señor, señores autoridades políticas, autoridades militares, caballeros y damas cadetes, señoras y señores, la defensa nacional, así como el desarrollo, es una tarea de todos y en particular de nuestra Fuerza Armada. Hoy día celebramos un aniversario más de la Fuerza Aérea del Perú y lo hacemos con orgullo porque cada día vamos construyendo una Fuerza Aérea profesional, una Fuerza Aérea que capacita, entrena e instruye a todo su personal. Siempre decimos que la mejor disuasión que puede dar una Fuerza Armada se basa en el entrenamiento y en la instrucción de su personal. Y hoy día la Fuerza Aérea se pone a tono con la modernidad. Por primera vez en su historia entramos a un capítulo superior que es un proceso franco, directo, de transferencias tecnológicas. Hoy día hemos ingresado al reto de producir, coproducir aviones de instrucción y aviones de entrenamiento gracias a una alianza estratégica con la República de Corea del Sur. Y esto va a permitir no solamente mejorar la instrucción y el entrenamiento de nuestros bravos pilotos, sino también mejorar la capacidad del SEMAN, mejorar la capacidad técnica, operativa de nuestro personal de técnicos, de nuestro personal de suboficiales. Esto implica una responsabilidad enorme porque la construcción de una aeronave requiere técnica, requiere precisión. Y eso es el gran reto de calidad que tiene nuestra Fuerza Aérea peruana. Por eso me siento orgulloso porque hoy día se abre un espacio nuevo para nuestra Fuerza Aérea. Y así lograremos avanzar en lo que es la producción de aeronaves y aeronaves que servirán para el servicio en el país. No solamente en el tema de la defensa, sino también en el tema del desarrollo. A través de esas vías, puentes aéreos que realiza nuestra Fuerza Aérea para llevar el desarrollo, llevar a las personas, a las ciudades, transportarlas con sus cargas y resolver el problema de la pobreza en la cual se encuentran todavía pueblos aislados en el interior de la patria. La Fuerza Aérea viene realizando un trabajo arduo en el desarrollo. Cuando hay desastres naturales, ahí están nuestros avioneros. Cuando hay necesidad de transporte personal, allí están nuestros avioneros. Es decir, tenemos a la Fuerza Aérea en todo el territorio nacional. Coadyuvando también a la lucha contra delitos como el narcotráfico, contra todo tipo de ilícitos. Nuestra Fuerza Aérea contribuye con este esfuerzo al engrandecimiento de la patria. Y justamente esta patria que se va fortaleciendo, esta patria que va avanzando en el camino del desarrollo para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad. Y es una patria que cada día se va construyendo. Y hoy día, en un clima de incertidumbre, de crisis económica, financiera a nivel mundial, el Perú sigue avanzando. El Perú se sigue construyendo a través de una política de inclusión social que nos permita justamente llevar el Estado a todo el territorio nacional. Por eso también, quiero decir que como gobierno, estamos avanzando. En este primer semestre, hemos podido adjudicar proyectos por montos superiores a los 2.500 millones de dólares. Líneas de transmisión como Carguaquero, Cajamarca Norte, Caclic, Moyobamba, por 174 millones de dólares. Machu Picchu, Kencoro, Onocora, Tintaya, por 114 millones de dólares. Mantaro, Marcona, Socavaya, Montoya, por 278 millones de dólares. Estamos generando reservas frías de generación de energía en Pucalpa, Puerto Maldonado, por 55 millones de dólares. Suministros de energía en Iquitos, por 100 millones de dólares. La central hidroeléctrica de Moyoco, por 700 millones de dólares. La masificación del gas, donde estamos invirtiendo más de 200 millones de dólares. Asimismo, las concesiones de banda ancha a nivel nacional, por más de 400 millones de dólares. Las concesiones de la carretera Panamericana Sur, en el sector Quilca, La Concordia, por 79 millones de dólares. Y otros proyectos que hoy día nos hacen ver que para el 2014 tenemos ya proyectos por más de 14.700 millones de dólares. Es decir, seguimos avanzando en el desarrollo del país. Y nuestra Fuerza Armada, y en este caso la Fuerza Aérea, tiene más responsabilidades porque cada día la defensa nacional requiere preservar todos estos activos que he mencionado. Porque esto pone en valor al país y le da calidad a la patria. Le da calidad de vida a nuestras familias cuando le llevamos la electricidad, cuando le llevamos la carretera, cuando resolvemos sus problemas. Y eso también es parte de la seguridad nacional, de la defensa nacional, en la cual se comprometen todos los hombres y mujeres que hoy día visten el uniforme de la patria. Por eso, como Jefe Supremo de la Fuerza Armada, quiero en el aniversario de nuestra Fuerza Aérea felicitar a cada uno y a cada una de sus componentes, de ese recurso humano que está trabajando en las fronteras, que viene trabajando en el interior del país y también que viene trabajando en la administración de este sector tan importante del país. Mi felicitación porque hoy día también vemos cómo la reforma que hicimos para la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú va dando resultados en sus mejoras salariales, en el fortalecimiento de sus procesos internos, de tal manera de que tenemos una Fuerza Armada y una Fuerza Aérea, en este caso, que se pone a tono con la modernidad, porque el Perú no puede mirar para atrás. El Perú tiene que seguir avanzando. Y estos retos del desarrollo, del crecimiento económico con inclusión social, nos obliga, como gobierno, a reformar el Estado. Esa gran reforma que el Perú anhela y demanda, pues la venimos haciendo, haciendo la reforma del servicio civil, una reforma fundamental para la modernización de la administración pública, una reforma que hoy día estamos trabajando en el sector salud, que debe incluir al personal de la sanidad militar, una reforma fundamental para mejorar la atención a los hombres y mujeres que necesitamos, requerimos de un hospital, de un centro de atención primaria, y que hoy día muchas veces se ven abarrotadas. Hemos hecho también la reforma educativa, que permite darle tranquilidad a nuestros maestros, pero calidad a nuestros hijos e hijas. Y todo esto es parte del desarrollo y del bienestar que tenemos que construir y que se tiene que hacer de la mano de la Fuerza Armada, con la Fuerza Armada. Porque necesitamos tener el equilibrio entre lo que es el desarrollo y la seguridad nacional. Y ese equilibrio se logra cuando tenemos una Fuerza Armada moderna, capaz, competitiva, y que siempre tiene como norte nuestra patria y su pabellón nacional. Muchas gracias a todos ustedes y que viva la Fuerza Aérea Peruana. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!